No quieres mi sabato, ya no quieres mi baño Tu apareces en la cuadra y te ves con mi cabra Quiero que a mi peruana ya no quieres mi caballo Te perejo la corona, la madre que te parió Te perejo la corona, la madre que te parió Te perejo la corona, la madre que te parió Te perejo la corona, la madre que te parió Te perejo la corona, la madre que te parió Te perejo la corona que te parió Te perejo la corona, la madre que te parió Te perejo la corona, la madre que te parió Te perejo la corona, la madre que te parió Te perejo la corona, la madre que te parió Te perejo la corona, la madre que te parió